Solo vengo a pedirte perdón por el mal a que leí... Usted me dijo que me daría el préstamo. Por supuesto que lo dije. ¿Por qué no habría de hacerlo? Yo sé que en realidad necesitan ese dinero por una buena causa. Con gusto se los voy a prestar. Gracias. Muy bien, señor Narváez. ¿Y cuánto es lo que necesitan? Yo calculo que cuatro mil quinientos dólares es lo suficiente. Mire, cerremos la cantidad en cinco mil dólares para tener una cifra redonda, ¿no cree? Como usted guste. ¿Para firmar usted por su hermano? No, Miguel lo firmará. Si me hace el favor de darme el pagaré, se lo traeré enseguida y entonces usted me dará el dinero. Muy bien. Regresaré lo más pronto que pueda. Señor Narváez, de preferencia que sea esta noche en el barco casino. Porque ahora me tengo que ir un rato a mi casa. Quiero aclararle también que si su hermano Miguel necesita más dinero poniendo de aval su parte del rancho, no me va a ser posible darle ni un centavo más. Ya le he prestado mucho más de lo que valen esas tierras. A no ser que ahora quiera usted firmar también su parte de ellas. ¿Está dispuesto a firmar pagarés poniendo como aval su parte del rancho Narváez? Si es por algo muy necesario, sí. ¿Por qué sonríe? Porque me doy cuenta que tanto usted como su hermano son capaces de exponer lo que sea para obtener dinero. No. Le repito que por algo muy necesario, no por el juego ni borracheras. Tendría que ser por la gravedad de mi sobrino o por su muerte. María Alejandra, voy a estar sin venir a Isla Dorada durante una semana. Le ruego que si mi hermano necesita algo más de dinero para su hijo, por favor se lo proporcione por mi parte del rancho Narváez. Pero tendría que firmar usted. Si dice que va a estar sin venir a la isla una semana, pues tal vez podría más... A ver, no pienso que usted pretenda que le firme un pagaré en blanco por la gravedad de un niño, ¿o sí? No, pues no. No, no, no. Tratándose de eso, claro que no. Esperaría que usted venga para que me firme. ¿Y por qué va a estar tanto tiempo sin venir a Isla Dorada? ¿Tiene vacaciones en su trabajo? No. Voy a pedir un permiso. Necesito ir al pueblo donde se encuentra el rancho Narváez. ¿Va a revivir su pasado? En parte sí, señora. Voy a arreglar un asunto que tengo pendiente. Voy a tramitar mi divorcio con Maricruz Olivares. ¿Y usted cree que en una semana va a poder arreglar un divorcio? No, no será tan engorroso. Maricruz y yo apenas duramos unos meses de casados. Desde entonces hemos estado separados el uno del otro. Creo que a más tardar en unos dos meses tendré en mis manos el divorcio y podré casarme con Doris Montenegro. Pues voy a tener que felicitarlo. Usted y Doris Montenegro hacen una gran pareja. Pero ya conoce el reto del que hablamos hace poco. Supongo que entonces bromeaba. Supone mal. Definitivamente dígale a esa muchachita que de los dos hombres que ella quiere, tiene que dejarme uno. Ya se lo dije. Y no está dispuesta a ceder. No, pues yo menos. Tiene que dejarme uno de los dos. El padre o el novio. ¿Usted me quiere a mí? Sí. Para vengarme de ella nada más. Mire, María Alejandra, a mí no me va a manejar como un pelele. Honestamente, me conviene mucho más el gobernador. Él tiene dinero, magnífica posición. Es un caballero. Es mucho más ventajoso un matrimonio con él que con usted. Ojalá Doris eligiera quedarse con usted, que vale, pues, menos. Pues ya ve que para Doris valgo mucho. Porque no lo conoce bien, señor. ¿Y usted sí? A la perfección. Más bien conozco a todos los hombres. Porque soy, digamos que, intuitiva. No. Usted está llena de resentimiento por algo que le hizo alguno. Y está respirando por la herida. Pero le cuento que no todos los hombres somos iguales. Ni todas las mujeres son como usted, afortunadamente. Usted se considera una buena persona. No soy ningún santo, pero tampoco soy una mala persona. ¡Ay, señor! Peor que malo es usted. Eso es poco para usted. Usted es un mercenario, es un desgraciado. Por favor, fíjese lo que me está diciendo. Hay una historia suya y de su familia que si el gobernador la conociera, no lo dejaría ni... ¡Un momento! Usted no conoce esa historia. ¡Claro que la conozco ya a la perfección! La historia que conoce de mí es la de mi matrimonio con una campesinita inocente e ignorante que me hizo la vida imposible durante unos meses por sus celos. Quiero decirle que no lo oculto como un crimen. Porque si cometí un error, también es cierto que cuando me fui abandonándola dejé órdenes para que fuera protegida, para que se le construyera una casa, para que se le diera una pensión mensual para ella, su abuelo y su hermanita. ¿Y se cumplieron esas órdenes? No, no, pero yo no tengo la culpa de eso. ¡Claro, qué fácil! No tiene la culpa de lo que aquella infeliz sufrió por ese abandono. No tiene la culpa de que la persiguieran, la atropellaran y la acosaran y la mandaran a la cárcel. No tiene la culpa de que manos criminales le prendieran fuego a su jacal y quemaran vivo a su abuelo. Tampoco tiene la culpa de que un sinvergüenza violara a su hermana y la dejara embarazada, ¿verdad? ¿Está usted mintiendo? No, señor. Estoy muy bien informada de todo lo que pasó. Pues le informaron mal. Maricruz fue a la cárcel porque se robó unas ollas y el abuelo se murió porque se quedó dormido en el jacal con una vela. ¿Y en cuanto a la hermanita? Mire, señor Narváez, todo lo hizo su familia. Todo, absolutamente todo. El mal informado aquí es usted. ¿Qué pretendía? Que sus buenos e intachables familiares le aceptaran todo el daño que le hicieron cuando usted se fue y la abandonó, dejando la merced de los que tanto la odiaban. Ellos le hicieron todo. Los Narváez y la gentusa que trabaja para ellos. Todos ellos. No, no es verdad. Porque nadie es tan infame para cometer tanta crueldad y menos un miembro de mi familia. Ay, por favor. Los miembros de su familia, con usted a la cabeza, son la peor escoria que existe en el mundo. Únicamente, Maricruz Olivares podría decir todo lo que tú has dicho. No lo sigas negando. ¡Tú eres Maricruz! ¡Tú eres ella! Yo soy María Alejandra Mendoza, la hija del difunto don Alejandro Mendoza y punto. Y también eres Maricruz Olivares. ¡Que por supuesto que no! ¡Tú eres Maricruz! En tus ojos hay mucho rencor, hay mucho odio, mucho desprecio. Y eso no lo puede expresar una persona que no sea Maricruz Olivares. No se equivoque. Yo no puedo ser esa con la que siempre me confunde. Con la pobre salvajita. Míreme bien, miren mis manos, mi pelo, mi manera de hablar, de expresarme. ¿Acaso puedo ser esa pobre salvajita? No, reconozco que en esos aspectos no. Pero sí en el fuego de sus pupilas, en la fiereza de su actitud, en el tono agresivo de su voz, en el odio y en el calor que pone sus palabras. Ninguna injusticia me es ajena. Y mucho menos la que se cometió con esa pobre niña. ¿Y por qué no quiere que me case con Dorisa? ¿Ah? ¿Acaso hice los ocultos en su decisión? No me haga reír. No sea ingenuo. Ya se lo dije una vez y se lo demostré. Si yo quiero, puedo tenerlo comiendo de mi mano rendido a mis pies. Claro, basándose en el parecido con Maricruz, ¿verdad? No, basándome en que soy la mujer que usted desea. De todos modos, me voy a casar con Doris. Y yo con el gobernador. ¿No cree que Doris se oponga? No me importa si usted lo piensa, ¿sí? Pienso que usted se ha excedido. ¿Y sabe? Ahora es que veo las ventajas de casarme con la hija del gobernador de Isla Dorada. Voy a llegar muy lejos si me caso con ella. Porque aparte de su dinero y su distinción, es una chica muy bella. Claro. Sí, claro. Por supuesto. ¿Y sabe? Yo por mi parte no tengo nada que objetar de su boda con el gobernador. Si quiere, cásese con él. Yo no me voy a oponer. Al contrario, si quiere, hago todo lo que esté por mi parte para convencer a Doris de que se case usted con su padre. Salga de mi oficina en este momento. Guau, ¿ahora qué le pasa? ¡Que se vaya de aquí! ¡Le estoy diciendo! Pues no. No me voy. ¿Qué le parece? Le pedí que saliera de esta oficina. ¡Váyase ya! En este momento lo hago, pero no de esta manera. Usted me insultó y yo he procurado mantener mi sangre fría. Y créanme que no es nada fácil lograrlo. Va a pesar haberme desafiado, Octavio Narváez. Mire, señora, señora. A mí las mujeres me pueden inspirar amor, compasión, pero nunca miedo. Además, usted lo dijo todo. Es usted la que se atraviesa en mi camino porque simplemente conoce una historia desdichada de mi pasado. Dígame qué pretende. ¿Tal vez vengar a Maricruz Olivares? ¿De qué manera? Muy pronto va a saber de qué manera. ¿Y por qué se convierte en la vengadora de Maricruz? Porque me da la realísima gana. Váyase de mi oficina en este momento. No me obligue a llamar a seguridad para que lo saque a patadas. No olvides su pagaré, señor Narváez. Disculpe. ¡Váyase ya! Ya. Ya me se한quita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.